¡Bueno, bueno, bueno, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Will No sé por qué aplaudo al principio de los vídeos, la verdad, parezco un poco retrasado, tío Parezco un poco tonto En fin, bienvenidos a un nuevo vídeo, hermanos, de Happy Will Vamos a darle caña, vamos a ver Qué nos encontramos hoy por aquí Deciros que Son las 12 de la mañana 12 de los niveles más votados del día de hoy van a ser un poco Cascanueces, ¿sabes? Pero vamos a jugar El castillo troll ¿Cómo que el castillo? ¡Uy, qué bonito! Ir a poner troll, lol, lol, ahí abajo, qué bonito Qué bonito está hecho Welcome to Heaven, ¿qué significa Heaven? No sé lo que significa Heaven, vale, chicos, pues parece ser que hay que Caer, o sea, no sé si hay que caer para abajo O hay que seguir recto por aquí Madre de Dios ¿Cómo que 5, 4, 3? ¿Cómo? Vale, me va a quedar aquí en medio, ¿no? ¡Uno! ¡Ustos! Vale, me están troleando un poco, eh, las cosas como son Cuidado, se me va a caer algo encima, eh, se me va a caer esto encima Hey, what the fuck are you doing here? ¿Qué cojones haces aquí? Pues no sé, hijo, estoy jugando un nivel Pero se va... Get out, ya, ya, se va a caer eso encima, ¿verdad? ¿Pero cómo que get out, tío? ¿Pero para dónde hay que...? ¡Ah, que hay aquí una palanca! ¡Vale! La palanca de la... ¿Por qué tú vuelves? ¡No! ¡Uf! Madre de Dios, pero si no le ha hecho nada de daño ¡Ja, ja, ja! Es que le he dado a la palanca de la muerte, tío Pero no entiendo, o sea... Me ha costado más a mí darle a la palanca Que se me han roto las piernas Que a él, que se le caiga el sencillo Vale, chicos, espérate El nivel está guay Lo que pasa es que... La madre que me parió A ver, espérate Vale, bajamos por aquí tranquilamente Esto no me hace nada de daño Vale Ahora aquí tampoco pasa nada Que de repente parece un arpón de la nube, ¿sabéis? Es como... No tiene mucho sentido esto Pero bueno, no pasa nada Vale, y ahora... ¿Puedo activar ya la...? Ahí está, yo quiero activar ya... Eso es Vale ¡Adiós! Vale, ahí está Pero tío, si es que ni se muere, tío Es como que le tira... O sea, como si le hubiera tirado encima Yo qué sé, tío Cuatro o cinco polvorones de chocolate, ¿sabéis? ¡Saltamos! ¡Mira, tío! Paso de este nivel Ya está, ya me está cabrando a mí el nivel de este troll La madre que me parió Long spike fall Verás tú Verás tú, chicos El spike fall más largo 658 pinchos para abajo Y 1340 pinchos en total O sea, flipas, hermanos Flipas Ay, mis ojos ¡Eh! Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, eh Bueno, de poco me va a servir Vale, a ver Uff No, no Hay que saltar con más fuerza, tío Con más Flow No, 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 no Hay que saltar con más fuerza aquí Ahí Ahí puede ser que salga bien, eh Es más, de hecho yo apostaría por este salto, eh Pues ya va siendo hora de que deje de apostar a la mis red ¿Por qué, hijo? A ver Ese, ese tiene más huevo Sí Este va para adentro, chicos Victoria Gracias, chicos Un aplauso para mí Vale, pues parece que tampoco A ver, chicos Es complicado esto, eh O... No Este incluso me ha pasado más que el de antes, ¿no? Diría yo ¡Ojo! Que no, que no ¡Ay! Me ha faltado nada, eh La madre que me trajo Vale, espérate Ese es el salto que estábamos buscando Este es el bueno Sí, sí, sí Ya veréis Lo sabía, hermanos Es que es complicado esto Hay que calcular bien Matrix animate Matrix animado A ver Eh, espera Uh, uh, primo ¿Se supone que tengo que salir vivo de aquí? ¡Hala! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Un aplauso para ese hombre, por Dios Madre mía Eh... Estadware to hell Vale La escalera hacia el... El... El infierno, ¿no? Hacia el demonio ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! Parece esto Las carreras de GTA V, tío Que está ahora de moda Las escaleras ¡Jope! ¡Vamos! Y encima ni... Ni un raguño, eh Ni un raguño, hermanos Estoy mejor que mi abuelo Bottle run green Verás tú Verás tú Esto en verdad me lo paso siempre ¡Jope, hermano! Siempre me lo paso la primera Pero menos mal que no lo he dicho ¡Vamos! ¡Ostras! 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 ¡Vale! ¡Oh! He llegado de milagrito, eh Al final ya estaba yo ahí un poco Llegando a poca velocidad Pero bueno Escapa del arcoiris ¿Cómo? ¡Oh, Dios! Vale, hay que escapar Chicos, hay que escapar Y bastante rápido Vale, espérate Porque es que no me da tiempo A acelerar, ¿sabes? ¡Jope, si es que no me da tiempo! ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¡Ay, mi rueda! Pero, ¿ya he escapado o qué? O sea, es que si me pasa por encima ¿Qué pasa? ¿Me he escapado o no? ¿Todavía no? ¿O qué cojones pasa aquí? ¡Uy, la velocidad que estoy pillando, eh! ¡Vamos! He pasado por abajo del arcoiris No sé ni cómo me lo pasa, Julio Eh, Turk Pogoyamhark Turk O sea, es un Pogoyam turco, ¿sabes? Madre mía Nunca he jugado ¡Oh, Dios! Nunca he jugado un Pogoyam ¡Turco! Madre mía Que se me viene para arriba El erutito, tío El erutito de la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! ¡No! Nunca debería de haber caído aquí, chicos Vale, pero creo Que puedo salir de aquí Me da, me da a mí que Madre mía, madre mía ¡Tío, deja de gritar, loco! ¡Uy, uy! Es imposible Vale, espérate, espérate Es que es complicado este Pogoyamhark También te lo digo ¡Uy, vaya triple salto! Ahí está, en el culo Vale, vale Lo que tengo que hacer es Ese mi niño ¡No! ¡Qué mierda de salto, hermano! El salto más mierda que he hecho en mi vida Es que... Espérate Vale, no he tocado eso Eso por atrás Eso por allá Vale Ya tengo que intentar saltar Encima No, 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 no Vale, bueno, a ver Esto Espérate Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si es que soy un máquina Si es que soy un máquina del mundo Y madre mía Estaba diciendo Está lloviendo Pero no es que está lloviendo En GTA V Que lo tengo aquí al lado puesto, ¿sabes? Y me estaba rayando la cabeza Le he bajado el volumen Porque madre mía Me estaba aquí dando un chungo cerebral Green Level Fight Oh, Dios Madre mía Hoy va la cosa de que me quieren reventar Ay, Dios Se me ha clavado en el huevo La espada esa, tío Que falta educación más grande Otra en el huevo Oh, oh, oh Ahí ya, tío Explotado Vale, chicos Espérate, espérate Vale, ahí está Primero al suelo tumbado Mira, a este le vamos a embestir con la cabeza Tío, es que no es normal que... Espérate Vale Tranquilos El hombre ese se queda rezando Porque soy un dios Vale Hacemos así eso, ¿eh? Y ahora Esta zona lo que vamos a hacer es Arrastrar a este hombre Para que explote Cállate para atrás, hijo Cállate para atrás Si lo estás deseando Va a explotar todo Va a explotar Pues eso ¡Ay! ¡Ay, mi pierna! Dios mío ¡Ay! ¡No! ¡No! La meta estaba ahí Me ha puesto you win Tú has ganado, ya está Yo prefiero que me pongas Tú has ganado O sea, que me lo ponga el escalador del nivel A que me lo ponga el propio juego Así que he ganado, chicos DaniRef ¿Efecto mandarina? Ah, no, Mandel ¿Mandel? ¿Cómo? Hola, a mí este nivel será sobre efectos Mandela Con dibujitos como a ti te gusta Si no sabes qué es el efecto Mandela Lo puedes buscar en Google También invito a las personas que van a este vídeo A que comenten cómo recuerdan las cosas Pero qué es el efecto Mandela ¡Ah! Vale ¿Terminaste de leer? ¡Sí! Es como, en plan Tienes que recordar cosas que ves todos los días Pero que no son fáciles de recordar ¿Cómo recuerdas el logo de Volkswagen? Pues, realmente lo recuerdo así ¡Me cagó en mi vida, tío! El logo de Volkswagen Siempre ha tenido esa rayita en medio ¿En serio, tío? Cagó en mi vida ¿Cómo recuerdas la cola de Pikachu? ¡Ah! La cola de Pikachu es así Eso sí te lo digo yo ¿Cómo? La cola de Pikachu nunca ha tenido esa parte negra en su cola Si recuerdas esa parte negra Déjame decirte que eres uno o más del montón ¿Qué dices? No, 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 no A mí no me la das aquí A mí aquí no me la das, primo Aquí a mí Ya te digo, ya te quedo Mira Cola Pikachu Es verdad, tío Es al principio donde tiene No, no, es verdad, es verdad Es verdad, tío Si os fijáis ¿Vale? Es Al principio Es aquí Al principio No al final Que es donde yo lo he seleccionado Es al principio donde lo tiene un poco más Madre que me he parido, tío Me la han dado un poco con queso, hermanos Me la han dado un poco con queso Llevo dos mal Tengo un efecto Mandela de mierda ¿Cómo recuerdas al señor del Monopoly? Creo que con el Con el anteojo ¡Me cago en mi vida! ¡Que no doy una! El monigote de Monopoly Nunca ha tenido el monóculo característico Que llevan los millones ¿En serio que no, tío? Juraría que sí Jope ¿Te gustaría que haga otro? Venga, sí, haz otro Pero, madre mía O sea, lo he hecho fatal Lo siento mucho que haya hecho tan mal tu nivel Voy a dar un breve resumen del texto Que no le hice mi anterior nivel Happy World 2 está en desarrollo ¿Qué? Happy World 2 está en desarrollo ¿Cómo? Happy World 2 está en desarrollo No creo que esté en desarrollo, ¿no? Si está en desarrollo La verdad es que Me pondría muy feliz Pero no creo que esté en desarrollo La verdad ¿Te gustan las pelotas? ¡Claro que me gustan las pelotas! ¡Uy! Tengo que agarrarme a la pelota Bueno, espérate Que si se deslizara Sería Tío, la madre del cordero, ¿eh? Ah, me tengo que Tío, que no Ah, tengo que avanzar yo Vale, vale Qué guay este nivel, ¿no? Tío, pero es que esta pelota Se pega mucho, tío Al suelo La madre de que me parió Me da hasta agobio, tío Vamos Vamos Bajamos por aquí Esa es mi niña Eso ¡Uy! Le brazo ¡Uy! Tampoco Tampoco es que el nivel Ha sido tan sumamente complicado, ¿sabes? Tampoco es que estemos Ante uno de los niveles Más difíciles del mundo Vale, vamos con el último Vamos a terminar con un Jetpack 2.0 Que hace tiempo Que no jugamos uno de estos Vamos que nos vamos Ostras, ostras, casi Uy, esto es complicado, ¿eh? Ostras Ostras ¿Qué? A ver, tengo que subir ahora, ¿no? ¿Qué? A ver, espérate Tengo que subir creo al final Espérate, espérate Espérate Uh, el Jetpack Uh, el Jetpack Creo que aquí ahora tengo que subir, ¿no? Ahí está Y ahora aquí Bajar Uh, ¿tú te crees que soy yo aquí? El, el, vamos El malabarista Super pro Joder, hermano Vale Hay que ir Un poco más No Espérate Esto es complicado, ¿eh, chicos? Joder Es que es complicadísimo A ver Vale Es que siempre me reviento, tío Es que la primera vez que no me he reventado Es lo raro, ¿sabes? Espérate Voy intentando reventarme Ahí está Pero que va, tío Ah, sí que puedo subir Sí que puedo subir, ¿eh? Porque parezco una rana Ojo, que digo, perfecto Uh No Y me muero La madre Tío, no, me quiero pasar este nivel Aunque sí Es que está un poco mal hecho, ¿no? Pero Uy, 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 uy Joder, que no Paso, mira, paso Paso de reventudarme más el cuerpo Vamos con el último, así que sí Ropswing 8, 8, 8 8, 8, 8 Dani, has dicho 8, 8 Ojo Ay, que ni he visto la cuerda, tío Es que es del mismo color que el cielo Y de la victoria Engánchate, desgraciado Qué desgraciado Ay, es que creo que no me tenía ni que enganchar Porque estaba ahí ya La siguiente parte del nivel Digo yo, ¿eh? Digo yo Vamos Uy, el brazo Uy, el brazo Uy, ese brazo colgando No me inspira a mí mucha confianza Confío que la meta esté por aquí cerquita Porque como no esté por aquí cerquita Lo vamos a tener un poco complicado Me está entrando un frío, chaval Y eso que estamos ya en Me cago en mi vida, tío La madre ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? De verdad, es que Esa es la vida que me pregunto ¿Por qué tengo tan malísima suerte, tío? Vale, nos enganchamos aquí He dicho que nos enganchamos aquí Ese mi niño Vale, tranquilamente Bajamos por aquí Eso es Muy bien, campeón Y la meta estaba ahí, tío Y la meta estaba ahí Vale, chico, me lo voy a pasar Ya sé dónde está la meta Así que vamos a jugar con calma, por favor Uy, es que noto como si fuera mi personaje Súper lento, tío Y creo que es La madre que me parió Y creo que realmente Que el nivel es súper grande ¿Sabe? Y me da la sensación De que voy súper lento O yo qué sé De verdad Madre mía Qué mal me estoy enganchando a la cuerda Me están entrando ganas De comerme un tomate por el ojo Vamos ¡Uepa! No me quiero romper nada Gracias Eso es Ahí está Ese es mi niño Vale, nos enganchamos tranquilamente Sin ningún tipo de preocupación Hermanos Aquí no hay ningún tipo de preocupación Y ahora aquí Me reviento las dos manos, tío No, es que no No voy a llegar a la meta, ¿verdad? No Pues nada, chicos Aquí les vamos a dejar paso Porque está el nivel un poco mal hecho Así que nada Like favorito Seguidme por todas las redes Que tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós